11 de febrero, día en que el Ecuador por fin va a definir al nuevo presidente de la república. En estas fechas, justo en las votaciones, hay demasiada, demasiada gente que viaja a diferentes partes. De la ciudad, así como nosotros vamos a viajar a La Tacunga para ceder nuestro voto. Nos encontramos ahorita en el terminal terrestre de Quito. Y miren tanta gente que se puede observar que está esperando para poder viajar. Pues nada chicos, vamos a ver si podemos viajar en cualquier bus que nos aparezca. Esta es la segunda vez que vamos a dar un voto, pero ahora solo hay dos presidentes con quien podamos elegir. Por este papelito chicos, tuvimos que viajar tan lejos. Salimos como a las 9 de la mañana desde la ciudad de Quito hasta donde yo hago de votar. Por este papelito, miren, como un buen ciudadano ya cumplimos con nuestra obligación de dar un voto. Que calentito, uff, nos dieron recién sacados del horno. Y como siempre chicos, para matar el hambre que nunca, nunca debe faltar cuando vayamos a algún lado son las delicias, las tortillitas de maíz. De verdad que están bien, bien, bien ricos. Los que no han probado esta delicia no son ecuatorianos. Bueno chicos, ejercimos el derecho al voto. Independientemente por quien hayas votado tú, lo importante es que te des cuenta tú, que no importa quien esté en el gobierno. Tú haces con lo que amas un país mejor. Así que no esperes a la persona que esté liderando. Un país esperando que sea la solución. Sea tú la solución que el mundo quiere ver. Así que no quiero alargarles más. Espero que les haya gustado este pequeño video. Si te gustó por favor comenta, comparte y suscríbete a este hermoso canal. Y en unos días más estaremos con un nuevo video. Chao, chao.